Que hora hay, hora enamorada, es hora de besarnos Que hora hay, hora enamorada, es hora de calentar Que hora hay, hora enamorada, es hora de que entiendas Que hora hay, hora enamorada, contigo quiero estar Que hora hay, que quena, échate pa'ca Te pagaría un millón por hora, porque me beses en la mejilla Si tuviera el control del tiempo, aguantaría las manecillas Tres mil seiscientos segundos, son solo lo que te pido A buena hora si yo te tengo, a mala hora si te perdió Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contadas, no es la hora en que te quedes conmigo Que hora hay, hora enamorada, dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contadas, no es la hora en que te quedes conmigo Que hora hay, hora enamorada, hora enamorada, hora enamorada Minuto a minuto, mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo, disfruto a tu lado A las 21 y 63, sería nuestra despedida Te aseguro que de mi beso, en horas tú no lo olvidas No busques tanto el reloj, que yo te lo escondí Maldita hora si tú la encuentras, bendita hora si sigue perdió Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contadas, no es la hora en que te quedes conmigo Que hora hay, hora enamorada Dame la hora, te doy mis besos Mis horas sin testa contadas, no es la hora en que te quedes conmigo Que hora hay, hora enamorada, hora enamorada, hora enamorada Por enamorada, por enamorada, por enamorada, por enamorada Minuto a minuto, mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo, disfruto a tu lado, ese corazón vino Minuto a minuto, mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo, disfruto a tu lado Pechaña, échate la cara Aprieta, 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 saborealo, oye, disfruta Páquelo al finque, pángalo, se lo hable, páquelo, páquelo Páquelo al finque, páquelo, 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 páquelo Es hora de que entiendas, por enamorada Contigo quiero estar, por enamorada A la una te llevo a la luna, a las dos te doy amor De cuatro a cinco te doy pasión, por enamorada Es hora de que entiendas, por enamorada Contigo quiero estar, por enamorada